¿Dónde está la yo? No tengo bro, no tengo bro Ahí viene, ahí viene Yo cubro, estoy cubrivo eso Ahí entro El compañero fue enviado al gulano Peleará por una oportunidad De redesplegarse El gas se está aproximando El mar se va Con sus secretos El mar está lleno aquí Es igual ¿Por qué no está hablando bro? ¿Cuál de tu puto problema? Claro Yo he peleado Deslimpieza Lo que me gusta Encima veo un tío, un chocho Mati Yo tengo dos charretos Yo tengo dos charretos, uno para guano Uno para chico No Podía ir por tu vida, Wastito Hmm Ah, del tío No, bro Toma el Rey Toma el Rey Toma el Rey No se le hago niña Aquí hay tantas Aquí hay un auto, hay un auto Y no hay un auto Y no hay un auto Y no hay un auto Se venía a parar a comprar, para que venga a comprar. Pueden que ir a agarrar la banderita, bro. La victoria reposa sobre tus hombros. Termina la vista. La victoria reposa sobre tus hombros. La victoria reposa sobre tus hombros. La victoria reposa sobre tus hombros. Mira tu tropis, mira tu tropis. Tienen golpe de golpe. 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 Ve, ya estamos chulados. Por mi que uno me ha puesto. No te gasto. Emilio de golpe. Enemigo entrando en el área. No, no entro. Te cagaba a Emilio. Ahora ok. Estaba a otro lado, no entras a otro tipo. acart 어제 fold si yeah Miller Coacto II era Explorando Pero bien No שנ Sont Acá Tienes una entrega de armamento en camino. Es una partida recién ahí el tipo que tiene cuantas fieles. Claro, que inútil esto tío. ¿Por qué no aprenden a jugar lo que hago? Fíjate con los robes a vos. Fíjate con los robes. No, esto me queda raro, perdón. No merecía. No, no, no. Pero mostrame un poco, mostrame un poco. Por favor, Dios mío. Pero mam, ¿vos lo querés liberar a Damax con la escopeta, mis socios? Adiós. Me lo querés. Nomás de… Es un tipo de periós. Me lo cobré, ¿qué pasa? A ver. Pero me lo escuchas. Como el tipo saltaba, saltaba, chai...